Música Estamos con Juliana Javierre, la escritora pereirana. Uno de sus libros se llama Siete veces Lucía y el segundo Plagam. En este caso vamos a hablar de Siete veces Lucía. Juliana, yo te quería preguntar sobre los secretos. En el libro se tejen varios secretos. Están los de Carlos, están los de Lucía, pero también hay una forma como si estuvieras confiando tus secretos. El libro es una manera de revelarlos. Jormán, gracias por la invitación y gracias al equipo de La Cola de Rata por este espacio. Los secretos han atravesado toda mi vida. Creo que empecé a escribir porque los secretos me estaban ahogando y lo he hecho hasta ahora. Siete veces Lucía, como tú dices, hay pequeñas revelaciones, solo que cuando escribimos estamos también intentando disfrazar aquello que nos duele en lo más hondo y un poco también hacernos poseedores de secretos de otros y de otras. Entonces sí, ahí hay secretos míos, pero también hay dolores que no me pertenecían y de los que yo me apropié. Sí, incluso hay un episodio que tú cuentas sobre tu abuelo. Para ti fue muy importante él porque lo veías leyendo como unos diarios y lloraba. Quizás también es una manera de entablar un diálogo con tu abuelo el libro. Hubo dos momentos en mi vida que fueron muy importantes y que me llevaron a la escritura. Estuvo por un lado mi abuelo, que fue una persona determinante en mi infancia y que era una persona que tenía muchos secretos y muchos misterios. Y mi abuelo tenía un clóset en el apartamento y él solía llegar de la oficina, llegaba a las cinco de la tarde y se encerraba en su cuarto a abrir el clóset secreto. Y me intrigaba mucho saber lo que mi abuelo guardaba allí. Y un día no me aguanté más y convencí a mi hermano de que teníamos que abrir el clóset secreto. Eso claro, implicaba un gran riesgo porque si mi abuelo se enteraba íbamos a estar en un problema grandísimo. Y después de horas de intentar dañar la chapa, no queríamos dañarla por supuesto, pero logramos finalmente abrir el clóset. Y en el clóset, entre otras cosas que luego no pude saber qué eran, había un cuadernillo de color amarillo que decía mi diario. Y ese cuadernillo era el diario de un tío que murió de cáncer cuando tenía ocho años. Y el cuadernillo fue trascendental porque es un registro de la enfermedad. En el cuadernillo la caligrafía perfecta se va deformando a medida que la enfermedad avanza. Y ese día yo fui consciente de que yo también me iba a morir. Yo pensaba que de cáncer de cerebro como mi tío. Y tuve mucho miedo, pero también tuve la urgencia de escribir un diario como él lo había escrito para que el día que yo no estuviera, quienes me amaban, mi madre, pensaba yo, me pudieran recordar y me pudieran hacer volver a existir como él hacía, que mi tío volviera a existir cada tarde cuando llegaba del trabajo. Y por otro lado fue lo que yo llamo la pérdida de la inocencia, el momento en el que yo me di cuenta que no todas las personas eran buenas ni querían mi bien. Y tuve mucho miedo y tuve la necesidad de contar las cosas que me pasaban. No sabía cómo. Luego entendí que la forma en la que yo lo iba a hacer era a través de las historias. Entonces, por un lado el miedo a la muerte y por el otro lado la soledad y el temor de infancia me llevaron a escribir. Ahí mencionas varios temas que son trascendentales para el resto de la entrevista. Uno de ellos es la enfermedad que deforma el lenguaje, ¿cierto? En este caso la caligrafía de tu tío. Pero también mencionas la inocencia. En el libro hay algunos momentos donde uno siente que hay cierta inocencia por parte de los personajes, quizás a no comprender bien lo que les está pasando alrededor. Pero antes de llegar hasta allá quisiera preguntarte ya más a ti cómo fue tu infancia, ¿cierto? Cómo fue la relación con tu madre y cuáles fueron esos estímulos, aparte de los que ya me estás diciendo, a la hora de escribir, a la hora de empezar a contar tus propias memorias. Pues, no sé, es muy difícil resumir un periodo que está tan lleno de situaciones en una palabra. Yo pensé cuando me preguntaste eso, decir, fue una infancia feliz, pues, fue una infancia donde pude hacer todo lo que quería hacer y tuve siempre el apoyo de mi madre ahí en la creación. Era una niña muy inquieta que siempre quería estar inventando sus historias. Recuerdo que jugaba mucho con muñecas y las muñecas eran una forma de también ir contando una historia, pero lo hacía en soledad. Y en algún momento yo sentí la necesidad de que esas historias que yo estaba creando, las viviera y las leyera alguien más, que eso que yo sentía que tenía que decir existiera en otra persona. Y ahí fue cuando empecé a escribir. Recuerdo que participaba en todos los concursos de cuentos del colegio y nunca gané. Era muy frustrante porque yo me dedicaba con muchísimo esmero a construir esas historias. Y pues, nunca quedé ni siquiera de finalista, pero nunca paré de escribir. Y tuve años después en el colegio un profesor maravilloso, Juan Pablo Roldán, que fue súper importante en mi formación como escritora porque él me mostró que escribir era algo en lo que uno no estaba intentando ser mejor que los demás, sino mejor que uno mismo. Y me acompañó en todo ese proceso inicial de formación en cuanto a la lectura, en cuanto a la escritura de mis primeros cuentos y ensayos. Y después de todo eso fue que yo decidí estudiar literatura contando siempre con el apoyo de mi madre. Entonces, pues digamos que paralelo a eso, hay por supuesto una parte oscura en la infancia. Los niños son muy complejos. Yo trabajo también como docente. Y son complejos porque los niños pasan muchas cosas que son contradictorias y que muchas veces ellos no saben cómo manifestar. Por eso los cuentos, la literatura en general se convierte en un mecanismo para entenderse. Y por eso ellos encuentran en los cuentos de hadas, o por lo menos hasta hace un tiempo encontraban en los cuentos de hadas una posibilidad de manifestar lo que les ocurría. La imagen de la madrastra, por ejemplo, la idea de que ellos pueden sentir envidia o miedo, odiar a la madre. Y la literatura me permitió focalizar, canalizar todo eso. Ahora lo que tú dices del lenguaje es importante, es súper importante en la obra, porque el lenguaje para mí también cuenta una historia, la forma cuenta una historia. Y en Siete veces Lucía, como tú decías, el lenguaje se va enfermando a medida que la enfermedad avanza en la protagonista. Y a partir de eso también hay cierta oscuridad, ¿cierto? Como los personajes empiezan como a modelarse a partir de su propia luz y también de su propia sombra. Y a veces la sombra parece una cuestión impuesta por entes exteriores, ¿cierto? Ya entrándonos en el libro, hay Carlos, que es el personaje como que nos presenta la historia, ¿cierto? Que nos ayuda como a caminar con él. Es un reflejo de lo que vos a veces decías en una entrevista sobre escribir es caminar, ¿cierto? Una manera de caminar y darle vueltas y darle vueltas a los temas para poder llegar a son lo mismo. Bueno, este libro te ayudó a encaminar esa parte oscura desde tu infancia y poderla transmitir en la novela. Sí, mira que Carlos Fuentes decía que cuando se escribe es como si se entrara a un túnel sin saber si hay salida. Y cuando creamos, entramos de fondo, de lleno a esa oscuridad. Y es terrible, pero a la vez es fascinante, es fascinante verse así. Siete veces Lucía fue una novela muy importante, fue mi primera novela. Y fue importante porque yo estaba todavía buscando. Tú ves que Lucía no tiene un cuerpo ni siquiera. Y es como si además la novela no pasara en ninguna parte, no hay un lugar. Toda la novela está dentro de la mente de los personajes de Carlos y de Lucía. Y Carlos es un personaje clave porque Carlos está en silla de ruedas. Y constantemente en Carlos se está debatiendo esta idea de masculinidad. El padre de Carlos, que es una figura machista, patriarcal, todo el tiempo le está diciendo que es un maricón, que es la gran decepción, que él no va a hacer nada y Carlos escribe. Carlos está en el segundo piso de su casa, en su silla de ruedas, escribiendo y creando. Y hay una relación muy extraña entre Carlos y la madre. Entonces es como si todo el tiempo se estuviera desdibujando y de repente a través de la voz de Carlos existe Lucía, que también es un no cuerpo, una joven desastrosa que intentó ser periodista, pero queda siempre con unas figuras patriarcales que la oprimen, que le intentan decir lo que tiene que hacer. Y esta Lucía parece estar condenada a perderse. Es como si toda Lucía fuera, como tú dices, una sombra. Ni siquiera es un cuerpo, sino una sombra. Y una sombra que está condenada a ser la representación de una obra que alguien escribió por ella. Porque la novela no parece ni siquiera una narración, sino una dramatización, una representación. Y esa obra de teatro en la que está enmarcada, que podría leerse desde la enfermedad mental también, es una obra donde quienes mueven los hilos no están buscando nunca un desenlace positivo en los personajes, sino que están buscando hundirlos. Y por eso hay una imagen, una escena en la que Lucía está a punto de salir al escenario y está temblando, ¿cierto? Tiene que ver con una de las fases de la esquizofrenia. Y ella está temblando y siente que el piso se abre. Y cuando sale desnuda, todo el mundo la está juzgando y le está diciendo, usted tiene que ser esto, usted tiene que ser lo otro. Y ella se va por ahí, por ese hueco que se abre en la tierra para tragársela. Y yo creo que yo estaba un poco en un momento así cuando la escribí. Yo estaba preguntándome quién era y si yo iba a ser. Lo que los demás esperaban que yo fuera o si yo iba a decidir qué camino tomar, cómo me iba a buscar y cómo iba a construir mi propia voz y cómo iba a entender mi propio cuerpo. Igual esto que me planteas me hace pensar en los límites, ¿cierto? También el libro nos lleva como a mirar los límites de cada personaje, ¿cierto? Cómo cada uno también se enfrenta a los límites, pero no... Claro, hay tensión, pero también hay una cuestión poética, ¿cierto? Cada uno trata de encontrar la belleza por más de que no sepa qué es lo que está pasando alrededor, por más de que el papá de Carlos lo oprima, por más de que tenga una relación extraña, ¿cierto? Me hace pensar en la canción de Edors donde decía mata al padre, fóllate a la madre. Y es como que ellos tratan de encontrar la belleza, ¿cierto? Cuando mira por la ventana a Carlos, encuentra las aves, ve las personas con movimiento. Lucía, a pesar de que no comprende muy bien qué es lo que tiene que hacer, también tiene lapsos donde quiere esto y quiere lo otro y no solamente lo quiere, sino que lo ve bonito, ¿cierto? Le encuentra un sentido. Quizás también es una manera de defenderse, de resistirnos ante todas esas presiones sociales en las que estamos siempre metidos. Es que lo trágico es bello y es aceptarnos como humanos así. Yo creo que lo que tú hablas y pienso en los pájaros, lo podría explicar desde un sueño que precedió la escritura de la novela y es que yo entraba a un bosque precioso con matas florecidas y sobre cada mata había un pájaro, un pájaro de plumaje bellísimo, pero todos esos pájaros estaban muertos. Y al final del bosque había dos árboles y en uno había un gavilán, un gavilán, los gavilanes siempre tienen hambre, que siempre están viendo qué comerse, y al lado del gavilán en el otro árbol había una pialla callana, que es este pájaro bellísimo de color vino tinto y cola muy larga. Y en ese momento yo entendí que la novela iba a suceder toda así, o sea que en la novela había muerte, pero esa muerte era bella y había constantemente una amenaza de peligro, pero también esa amenaza detenida por un momento, el momento en el que el gavilán mira a la presa, era también la posibilidad de escapar, de robarle el fuego al diablo un poco, que es lo que yo siento que hace Lucía, porque aunque parece que ese poder va a vencer todo el tiempo y una apariencia vence, vence porque Carlos está en la silla de ruedas porque recibe un tiro, vence porque Lucía fracasa en todo y es un desastre y al final parece que se deja ir. No vence porque hay un entendimiento y un crecer hacia adentro y Lucía y Carlos parecen convertirse en aves y poder volar al final de todo. Esa relación que me estás mencionando sobre Lucía y sobre Carlos es la que maneja todo el libro, porque se diferencian, pero en esa contradicción los dos como que se complementan. Claro, el uno se ha recluido en un lugar fijo, siempre tiene un lugar, la silla de ruedas, está en la ventana, está en un segundo piso, antes de eso se movía en el carro del padre, siempre tiene un lugar. En cambio Lucía, Lucía no tiene lugares, Lucía es su propia cabeza y su cabeza es difusa, pero a pesar de eso, de que uno los ve como diferentes, se llegan a complementar y uno entiende que es como esa diferencia entre lo oblicuo, lo angular y lo curvo, entre la inocencia de uno y la sensualidad de la otra. Entonces allí como que se genera un diálogo que lo mantiene uno en tensión al espectador y que el lector tiene que complementar. También parece un juego tuyo tratando de decirle al lector que tiene que romper sus propios límites para poder entender mucho más allá de la razón que es lo que se está tejiendo en la novela. Sí, era como si uno existiera dentro del otro. Hay una novela de Amel Altit, Impuesto a la carne, en la que una madre y una hija están recluidas en un hospital, mientras los médicos, y ahí esa figura del médico es importante, porque en siete veces Lucía está el farmaceuta. Los médicos les extraen la sangre y los órganos hasta que ya están casi que vacías por dentro y en la última cirugía, después de que ellas han intentado escapar muchas veces durante 200 años, en la última cirugía algo falla y la madre queda dentro de la hija y ella siente la madre adherida a sus órganos, a su estómago, a su intestino. Y lo mismo pasa acá, es como si Lucía existiera dentro de Carlos y luego yo pretendiera que también Carlos se quedara existiendo en el lector. Y creo que tiene que ver con la idea de tragarse una memoria y una rabia y que como tú dices, la novela solamente puede complementarse a través de ese proceso de hacer la propia que asume el lector. Y además de eso, también está esta cuestión de que Carlos también empieza a perder un poco el hilo de la realidad, pero en algún momento al principio es como la persona consciente es el que nos está recordando, mami, esto pasó, mami, tal cosa, porque a la mamá también se le empiezan a olvidar. Y también llega un punto donde él, quizás movido por sus deseos, también empieza a perderse, ¿cierto? Como tú dices, empieza a combinar incluso con la sensualidad de Lucía, que es una sensualidad brumosa, a veces casi que oculta. Era un juego tratando tú de decirnos a los lectores que de alguna manera la sociedad en la que estamos, por más de que nos resistamos de cualquier forma, a partir de la razón, termina venciéndonos. Eran dos ideas de feminidad. Al principio, en la primera versión de Lucía, solamente estaba Lucía y luego cuando yo reescribo la novela, porque hay un proceso de reescritura largo ahí, aparece Carmen y Carmen cobra muchísima fuerza. Y la idea de feminidad en Carmen es una feminidad entendida solo desde la cosificación. Carmen solo existe en los objetos. Por eso el hecho de que ella se olvida de las cosas es tan importante, pero aun cuando Carmen olvida, ella no olvida ese papel de mujer que le fue impuesto. Entonces ella siente que tiene que estar bien vestida para ser una mujer que es mostrada, siente que tiene que ir a asumir ciertos compromisos sociales, el vestido rosa, por ejemplo, con el que empieza la novela, que parece ser la verdadera identidad de Carmen y no la persona que lo está usando. Y por otro lado está Lucía que anula por completo el cuerpo y que parece estar en medio de las sombras, pero que en realidad está esnegándose a la imagen de feminidad que se le está imponiendo y está llegando a ese momento en el que ella decide qué tipo de mujer ser. Por eso, aunque tú hablas de sensualidad, yo lo veo más como con cierta violencia, ella se está desprendiendo incluso del poder que tiene Carlos sobre ella. Y así, ella solo parezca existir a través de la narración de Carlos, en realidad ella va desapareciendo incluso de ese discurso, para luego tal vez lo que pasa en mi segunda novela, ya asumir su cuerpo de otra forma, y su identidad y su ser de otra forma. Incluso Carlos también tiene una cuestión femenina que empieza a desarrollar y que es la que le genera tensión con el papá y que es la que genera que él termine en una silla de ruedas, ¿cierto? Porque se le pide que actúe, ¿cierto? Que haga algo. Y en el momento que hace algo, pues ocurre como la tragedia de él. Sí, sí, exacto. Y en Carlos está presente esa contradicción y tal vez por eso Lucía tenga que existir a través del relato de alguien como Carlos y no de otra persona. Además, Lucía tiene unas heridas, ¿cierto? Y son unas heridas que empiezan a afectar el lenguaje, ¿cierto? Porque el lenguaje empieza a deformarse y a buscar como otros caminos. También transgrede incluso las narraciones que nos han contado, los cuentos de hadas, como Caperucita se termina comiendo al lobo, como el espejo de Blancanieves también termina como mostrando otra faceta. Es una manera tuya de criticar todo este entramado patriarcal que se viene sosteniendo durante siglos y que Lucía nos da cuenta de ello. Y como también no solamente lo critica, sino que también lo transgrede, ¿cierto? Es como al final el cazador es cazado, como el jefe termina cayendo o haciendo lo que quiera Lucía. Sí, así es. Yo creo que una de mis búsquedas ha sido como volvernos a contar la historia. Es un poco lo que hago en Plaga al responder a la novela de Risaralda de Bernardo Arias. Y es un poco también lo que pasa en Lucía, cómo decidir qué papel asumimos en las historias que nos han contado tantas veces y para eso hay que apropiarnos del lenguaje, pero también tenemos que tener la posibilidad de desbaratar ese lenguaje, de deformar ese lenguaje y luego de volverlo a reconstruir. Hay algo que decía Elena Araujo en la Cherezada Criolla y es que las mujeres muchas veces han tenido que apropiarse de la metáfora o de la imagen para poder inscribir sus discursos en medio de los discursos que han estado manejados históricamente por el patriarcado. Y yo creo que este es un recurso que yo usé para intentar hacer que mi voz entrara y decidir cómo iba yo a contarme como mujer y cómo iba a contar la historia de otras mujeres. La novela se deforma por muchas cosas. Es como si hubiera una gran explosión, esas heridas de las que tú hablas y que están adentro, que no son visibles, que son las heridas que a mí más me interesan, no las heridas que los demás pueden intentar curar, sino las heridas que uno guarda como un secreto. Esas heridas que están adentro lo van contaminando todo y hay un momento en el que parece que ya no se puede resistir más y la única salida es la explosión, por eso el vómito también. El vómito es un grito del cuerpo y un reclamo a Dios. En este caso el vómito no es una conexión con Dios, sino un reclamo a Dios. La novela todo el tiempo está reclamando y el lenguaje explotado así es un reclamo también a ese poder que es el que parece que solo puede asumir la palabra, pero que en este caso no lo hace y en el que, como tú dices, finalmente se logra vencer. La palabra también es un límite en la novela. Llegan momentos donde no solamente se transgrede, sino que también nos va diciendo como que es que más allá no podemos ir, como que los personajes también nos están insistiendo, nos sugieren que hay formas del lenguaje que van mucho más allá de la palabra o formas del entendimiento que van mucho más allá de la palabra y que a nosotros como lectores tenemos que ingresar. Es una novela que constantemente nos está pidiendo ingresar, hacer parte, complementar esta escena, porque como tú lo decías, parece que estuvieran tras bambalinas, parece que todos estuvieran con una lucecita que a veces se apaga, que a veces se prende. Y en ese juego también pide que los lectores sean atentos. No es una novela sencilla de consumir. Es como si el lector tuviera que dejarse llevar. La novela inicia con un epígrafe de un beso de Dick en el que un personaje le dice al otro, usted está enfermo, Felipe, él le dice, sí, me estoy muriendo, siempre se está muriendo. Y es como si esto fuera un viaje en el que el lector tuviera que dejarse morir también para renacer al final con los personajes. Donde hay sueños, por ejemplo, donde hay imágenes que se sobreponen una en la otra, donde hay silencios que también dicen. Entonces, claro, si el lector o la lectora no entran en ese juego, va a ser muy difícil que la novela pueda suceder en ellos. Pero cuando ocurre, se da esa transformación a la que también llegan Lucía y Carlos. Vale, listo. Y también uno de tus temas es la enfermedad, ¿cierto? Ya hemos venido hablando sobre eso. Pero la enfermedad sobre el cuerpo, ¿cierto? Que el cuerpo también es el territorio, también somos nuestra extensión. Es una manera también de asumir un tema desde lo ambiental, desde la deforestación, desde cómo como seres humanos estamos destruyéndonos primero nosotros y también nuestro entorno. Pues a mí me ha preocupado mucho la relación entre cuerpo y territorio. Entre cómo apoderándose de los cuerpos, se apoderan también del territorio. Y cómo las heridas que se abren en la tierra son heridas que se abren en el cuerpo, en algunos lugares, en algunas lenguas indígenas. Árbol de caucho quiere decir el árbol que llora. Y es muy impresionante cómo las heridas que se abren en los árboles para extraer el líquido, el caucho, son las mismas heridas que se abren en las espaldas de los esclavizados cuando no llevan la cantidad suficiente de material que les exigieron. Y esa relación ha estado siempre presente, sobre todo en lo que se refiere al cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres se ha convertido en un escenario a través del cual se envía un mensaje y se vence al otro. Entonces, claro, la enfermedad es importante por muchas cosas, no solamente por esa relación entre el territorio enfermo y el cuerpo enfermo, sino también porque la enfermedad libera. Porque hay un momento en el que ese cuerpo que se supone que solo debe producir o que solo debe reproducirse, como en el caso de las mujeres, ya no sirve. Y no sirve porque está enfermo, porque se enferma. Entonces, el tema de la enfermedad, en el caso de Siete veces Lucía, tiene que ver con eso, con cómo se inicia este proceso de liberarse del discurso. En el caso de Lucía no hay cuerpo, pero sí hay un discurso a través de una enfermedad que sucede en la mente. Luego en plaga es una enfermedad del cuerpo, la enfermedad que causan las plagas. Pero esa enfermedad también los libera. Y lo que teme el poder es que todos esos cuerpos enfermos, que además son contagiosos, esos cuerpos que son como de muertos en vida, como si fueran zombies, los contagien. O se contagien entre ellos y en algún momento sean incontenibles. Entonces, sí, claro, la enfermedad ha estado súper presente en mi obra y es un tema que he trabajado, trabajé el tema del VIH en un ensayo que todavía está inédito. Y me gustaba la forma también en la que el poder construye discursos alrededor de eso, cómo se hace creer que la enfermedad es algo que se gana por naturaleza. En el caso de plaga se hace creer que los opingos están enfermos porque son salvajes. O en el caso del VIH se hace creer que los homosexuales se enfermaron por ser pecadores. Pero no se dan cuenta que todos estos discursos en realidad están manifestando un temor. El temor de que esos cuerpos están transgrediendo las normas que ellos intentan imponerles. Y no solamente están presentes en la enfermedad, ¿cierto? Sino también en lo que vos decías, los discursos de poder que terminan apoderándose del cuerpo de las mujeres como un trofeo y también de la tierra, ¿cierto? Y aunque en el libro, por lo menos en Plaga se desarrolla de otra manera, en Siete veces Lucidas uno siente ese poder patriarcal, no con un foco protagonista, sino como terminando de enclaustrar o de determinando las decisiones que van a tomar Carlos y Lucidas, ¿cierto? ¿Es una apuesta tuya también como de parte del discurso feminista de tratar de evidenciar cómo todas estas instituciones patriarcales, incluso desde la familia o desde las empresas, terminan oprimiendo la feminidad? Mira que hay autoras que han trabajado el tema de cómo es la primera propiedad de la que se apoderan los hombres y el sistema patriarcal es la mujer. Y en la novela eso está, digamos que atraviesa toda la historia porque la novela pasa en una casa y la primera, digamos en lo más pequeño, la primera sociedad es la familia y la casa. Y en esta casa donde el padre tiene en apariencia mucho poder, el padre también muere. Y esa idea de que muera el padre es la única que permite que la mujer ahí y el hijo ahí también puedan redefinirse. Entonces, aunque, como yo decía ahora, Carmen parece nunca olvidarse de su rol de mujer cosificada y seguir siendo una mujer para el otro, para aquel que mira, Carmen sí se olvida en el fondo de eso. Y Carmen puede reescribirse como mujer y reencontrar su feminidad. Por eso también esa búsqueda de lo sensual, de lo bello, ya no está permeada por la mirada del hombre que ordena y que tiene la palabra. El padre de Carlos siempre es el que tiene la palabra, el que ve las noticias, el que tiene acceso al mundo de afuera, donde pasan las cosas, mientras que Carmen y Carlos parecen estar condenados a no habitar otro lugar distinto al de ese pequeño mundo donde están encerrados, cuando muere el padre ya no es así. Y por eso en el caso de Lucía tampoco hay una figura masculina que tenga poder sobre ella realmente, porque Lucía no tiene padre, el abuelo de Lucía está muerto, todo el tiempo se hace a Lucía no es un abuelo muerto, pero el farmaceuta que es el jefe y que parece sí tener un poder real sobre ella, tampoco lo tiene en el fondo porque Lucía enferma y la enfermedad, como decíamos ahora, es la que la libera. Y el farmaceuta que parece llegar a curar, a curar lo deforme, lo que no se adapta a este sistema normativo, el farmaceuta al fondo termina siendo el castigado y como tú decías también, en este caso es Caperucita la que se come al lobo. Entonces hay una reescritura un poco de todo eso y tiene que ver con, como yo entiendo, estos cuerpos que se sublevan y unos cuerpos que se sublevan al mismo tiempo que se subleva el territorio herido. En Siete Ves de Lucía no está tan presente la idea del territorio por esa, digamos que era una necesidad primero de romper con todo para luego reencontrarse con el cuerpo y con la tierra, pero en plaga sí está y ese territorio que fue abierto a la fuerza, del que se extrayó todo lo que se pudo haber extraído, ese territorio al final también reacciona y es el que hace justicia inundando todas las calles del pueblo. Y quizás no hay también como una nostalgia por la ausencia del hombre en la familia de Carlos, con la presencia de la tía, que quieren personificarlo a él como si fuera el padre, porque hay muchas referencias como que te pareces a tu papá, estás igual, no hay como una cierta ausencia allí. Está la idea de que Carlos parece obligado a asumir ese rol de masculinidad, porque pareciera como si en ese pequeño mundo tuviera que haber siempre una figura de hombre que decide, pero Carlos no lo asume y ahí está la rebelión en la novela. Carlos no lo asume y al contrario, Carlos está buscando su propia idea de masculinidad y también se está conectando con su feminidad desde la relación ambigua y un poco extraña con la madre. Entonces, más que nostalgia, hay una muerte del padre, una venganza y al final una reconstrucción de la familia y de la sociedad y en el fondo es también una reconstrucción de la idea de país. Sí, porque precisamente eso que dices me hace recordar la escena de la cárcel, ¿cierto?, de la celda, como que con la muerte del padre, de alguna manera Carlos se pudo liberar y pudo expresar todo lo que él sentía, ¿cierto? Y justo en la celda, justo en la cárcel, en otro espacio cerrado, porque parece que lo gobiernan a Carlos los espacios cerrados, que lo oprimen, pero a pesar de eso pudo lograr ser él, ¿cierto? Pudo lograr dar pasos para encontrarse, tanto que no quería volver a su casa porque sentía que podía perder lo que encontró en la cárcel. Sí, mira que hay una novela que ha sido súper importante en mi proceso de escritura y es Dolores de Soledad Acosta y Dolores es una novela que se publicó el mismo año que La María, pero Dolores asume un rol de feminidad completamente opuesto y esta mujer que enferma de lepra no es ya una mujer que está esperando que el hombre llegue a rescatarla, como en el caso de La María y que se muere de nostalgia mientras él se está formando en el extranjero, sino que esta mujer enferma de lepra se libera de ese papel de ser mujer y decide huir al monte. Y cuando huye al monte no solamente se conecta con lo salvaje, sino que también se encuentra como mujer y mientras su cuerpo se va despedazando, mientras su cuerpo se va cayendo a pedazos y se va deformando, ella empieza a escribir cartas y aunque parezca encerrada en una cabaña, lejos de todos, ella en realidad está liberándose como mujer. Y esa idea de enfermar y de luego perder el cuerpo para reconstruirse a través de la escritura está presente en Lucía y está presente también en Plaga y es lo que hace Carlos cuando escribe sus diarios. Aunque parezca condenado al encierro en su habitación del segundo piso, él está liberándose y está creando y permitiendo que Lucía exista a través de su voz. Mencionas unas referencias que me hacen pensar en Ana María Jaramillo, está recluida en un lugar pero liberarse, ya no esperar más al hombre que se fue a recorrer el mundo. Es un cuento que aparece en Eclipses, se llama Cuando ya no huyen los lobos, si no estoy mal, y es donde, claro, una mujer está esperando que vuelva a su caballero pero no regresa y es donde los lobos también simbolizan el placer, ¿cierto? Tú lo decías ahora, Caperucita se comió al lobo, ¿cierto? Romper, transgredir esa narrativa que nos han impuesto de que la mujer es la pasiva, la que tiene que esperar que vaya alguien y la rescate o que vaya alguien y la conquiste. Se siente muy reflejado en el libro eso, incluso desde la pasividad a veces de Carlos, ¿cierto? Que uno quisiera, quisiera algo más pero en su mente lo está fabricando, ¿cierto? Es como que esa manera también de buscar transgredir a su padre que es una imagen así que se ve muy poderosa pero que quizás de alguna manera también lo está queriendo forzar a que él se libere, ¿cierto? A que él actúe para que no siga más como recluido. Para redondear la pregunta, entonces, ¿hay unas referencias a Ana María Jaramillo allí conscientes o fue un diálogo que fuiste tejiendo en la medida que tú querías también transgredir con esos imaginarios y esas narrativas que nos han brindado? Pues mira que la idea del hombre que se ausenta está presente en muchos relatos de la tradición oral. Hay un cuento, el de Barbazul, por ejemplo, donde una doncella va por el bosque y se encuentra a este hombre de Barbazul y ella lo primero que siente es miedo, que puede ser un poco lo que siente Lucía, Lucía siente miedo. Pero después de que siente miedo, ella se deja enamorar por el discurso del hombre, por la palabra y la palabra en este caso es el poder, ¿cierto? Porque quien ostenta la palabra tiene el poder. Se deja convencer por la palabra y se casa, termina casándose con Barbazul y llegando a un castillo inmenso. Y después de que se casan, de repente Barbazul le dice que tiene que irse, como en muchos cuentos tiene que irse por un tiempo y va a probar que tan domesticada está esa mujer que va a dejar, que tanto le va a obedecer a una en la distancia y le da unas llaves y le dice, tú puedes entrar en mi ausencia a cualquiera de las habitaciones de este castillo pero hay una a la que tú no puedes entrar. Y ella se queda con sus llaves y lo que debería hacer una mujer que acepte las imposiciones del sistema pues es obedecer y esperar a que el hombre vuelva y estar cómoda, entre comillas, en esa protección que le brinda el hombre. Pero ella no hace eso, sino que invita a sus hermanas y las hermanas empiezan a recorrer todas las habitaciones del castillo y le dicen que por qué no abren esa habitación a la que él le dijo que no podía entrar y ella les dice que no, que tienen que obedecerlo, pero finalmente la convencen y abren la habitación. Y cuando abren la habitación lo que encuentran es que hay muchos cuerpos, muchos cuerpos despedazados de mujeres y sangre y la sangre de esos cuerpos de mujeres mancha la llave y mancha también la mano de la mujer que se había casado con Barbazul y esa sangre no se la puede quitar. Entonces lo que pasa en Lucía es eso, o sea, la figura del hombre se ausenta y cuando la figura del hombre se ausenta ella se encuentra con la feminidad herida y con la feminidad herida de otras mujeres y esa sangre la mancha también a ella y no se la puede quitar. Y lo único que puede hacer después de mancharse no es lavarse y esconderse y seguir viviendo con el hombre sino hacer justicia, no por ella sino por las otras mujeres que empiezan a existir dentro de ella y decide entonces acabar con Barbazul y liberarse. Lucía asume todo este proceso desde el momento inicial del miedo y el engaño porque ella también es engañada por el farmaceuta, también cree que ahí están las respuestas que ella ha estado buscando, incluso ahí hay una conversación extrañísima con Dios ella cree que Dios la llama y luego Dios es una empresa que está intentando sacarle plata de la tarjeta de crédito pero en el fondo todo esto es el poder sordo y el poder que oprime y que desangra que saca como en la novela de Amel Altid todo lo que puede sacar de esos cuerpos y de esas voluntades pero después de que pasa este proceso ella pierde la inocencia ella descubre que esa intuición inicial no era falsa sino que era real que el lobo tal vez quería aprovecharse de ella y después de que pierde la inocencia algo en ella se transforma y se conecta con un pasado y una memoria ancestral y con una rabia de años y ella decide vengarse, en este caso se venga mediante la situación que es la enfermedad, mediante esa liberación y luego mediante también la posibilidad de decidir quién va a ser quién va a ser a través de Carlos o quién va a ser a través de ella misma así esa decisión sea como parece ser al final morirse Hay algo que también atraviesa como todas las angustias que a veces se teje dentro de lo femenino y es el tiempo, ¿cierto? Hay una referencia sobre que en algún momento uno no sabe las arrugas sobre la arena del tiempo que termina como afectándole y que también de alguna manera pues como que las oprime porque está, claro, toda esa presión social sobre mantener la belleza que creo que es lo que le pasa mucho a la mamá de Carlos y por eso la cambian por la tía, ¿cierto? Es como que porque la otra es más joven entonces es la representación de eso del tiempo quizás también es una manera de mostrar la angustia que se vive en un sistema como el que estamos ahora donde queremos ser jóvenes mucho más tiempo, donde queremos ser igual de bellos donde queremos alargar nuestra propia vida para seguir siendo atractivos a los demás Pues hay, digamos, dos posturas, ¿cierto? Una sería la de Carmen, una mujer cuyo valor radica solo en la utilidad que produce, ¿cierto? Que tanto se puede mostrar en suciedad, que tan ágil es sirviendo y atendiendo al esposo y otro que es el de Lucía que parece atemporal completamente o sea, hay un fragmento en el que Lucía va a nacer y parece como que todo el mundo existiera en ese instante del nacimiento de Lucía y ella todo el tiempo está volviendo a nacer entonces digamos que tiene que ver con dos ideas de feminidad, ¿sí? Y de cómo esas dos ideas de feminidad se inscriben dentro de un discurso capitalista y patriarcal al final yo hubiera querido que Carmen hubiera tenido tal vez otro desenlace esa idea de ser reemplazada me pareció muy triste, ¿cierto? porque el símbolo del reemplazo es una prenda y bastó con que Julia se pusiera esa prenda para que el papá de Carlos creyera inmediatamente que era Carmen es decir, no había voz, no había una mirada, no había un ademán solo una prenda hacía que ella fuera o no un papel dentro de esa casa en el caso de Lucía yo creo que también por el hecho de que se habla de una herida parece que el mismo día se repitiera una y otra vez hay personas que han tenido que vivir algunas situaciones difíciles en medio del conflicto y ellas hablan del día que no olvidarán más nunca y es como si toda la vida, no importa si tienen 30, 50, 70 años toda la vida pasará por ese mismo día y se acuerdan exactamente de la hora, del clima, de lo que estaban escuchando en el momento en el que las violaron o en el que asesinaron a alguien al frente y lo mismo sucede con Lucía acá esta trama no es una trama que se pueda construir como un tejido horizontal sino que se va toda por ese vacío, por ese vacío que es esa herida abierta sobre el tejido En una entrevista que te hizo Cecilia decías como que había heridas de Lucía que todavía estaban entonces te quería preguntar, ¿cuáles son esas heridas de Lucía que todavía están abiertas en ti? Digamos la explicación de por qué escribo, porque hay una historia dentro de mí a la que tal vez yo no le he permitido tomar forma y en la escritura yo busco la forma de hablar de aquello que me atraviesa pero en el fondo me doy cuenta después, después de que meto el dedo en la llaga e intento tomar material de ahí y reavivar dolores me doy cuenta de que no estoy escribiendo solo sobre mí, sino sobre otras y eso es lo más maravilloso, cuando después de un conversatorio una mujer se me acerca y de repente se limpió una lágrima y me dice, yo también me traje una mosca o yo también he sentido eso que usted dice, acá y ese acá es un lugar que no se puede ubicar en el cuerpo, ni en el alma, ni en nada eso que no puede ni siquiera dibujar en los talleres cuando uno les pide que dibujen el lugar donde se sitúan sus heridas, porque es algo que no tiene nombre, algo que no se puede nombrar por eso a través de la literatura yo he buscado imágenes que me permitan conectar mi dolor y el dolor de las otras y hablar de eso sin que se termine trivializando algo que en realidad puede estar atravesando toda una vida y conectarse con todo un pasado, un pasado de 200 años como el de Impuesto a la Carne de Amel Altit Gracias por ver el video Gracias por ver el video